Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección Déjate Querer y estamos nuevamente con nuestro queridísimo amigo René Ventura que el día de hoy nos va a decir, René, ¿cómo debe de venir vestida una pareja que desea cenar o comer en un restaurante tan bonito como en el que estamos? Claro que sí, Ana María, por supuesto nos referimos a una pareja joven, de jovencitos. ¿Por qué no vamos a enfocar a los jóvenes? Porque de repente los jóvenes no le dan esa importancia, ¿no? Cuando van a un restaurante le dan importancia de cómo vestirse. Por supuesto que puedes vestir muy fresco, pero bien combinado. Siempre bien combinados y además se ve muy bonito que la pareja también entre ellos combine muy bien su vestuario. Claro, por supuesto, mira aquí tenemos a Mandy. Mandy trae un jeans y una camisa de algodón 100% en una tela que es muy fresca el algodón. Si te das cuenta los detalles que tiene de los estampados, ella tiene algo también que es un vestido en algodón y también tiene un detalle en el estampado, que son flores. Entonces hacen una combinación muy padre con la ropa que trae el chico. Se ven muy frescos, se ve muy bonita la pareja, muy combinada y además se ven elegantes. Que eso fíjate que es algo que de repente se pierde en la juventud y que es muy importante retomar la elegancia. Por supuesto y sobre todo cuando vienes a un tipo de restaurante como es el Biche, que es un restaurante o cualquier otro restaurante que tiene cierto glamour, debes dar la importancia también en el vestuario. Te vas a ver mucho más joven, mucho más fresca, mucho más elegante. Claro y es como también el darle el respeto al lugar al que llegamos y a las personas que están a nuestro alrededor. Porque de repente si a veces estamos en lugares muy bonitos, vemos llegar gente que trae la verdad un desarreglo, ya digamos unas chanclas o shorts o cosas así. Entonces el ver a gente joven, bien vestida, así formal, pues tú te sientes bien porque dices, mira, está respetando el lugar, está respetando a toda la gente que está a su alrededor. Claro, así está respetando un código de etiquetas, está respetando también al anfitrión o en este caso el restaurante, ¿verdad? Que debe vestir de cierta forma. Imagínate, Ana María, que tú haces un cóctel donde pides a tus invitados que sea etiqueta rigurosa. ¿Por qué quieres que sea etiqueta rigurosa? Por la categoría de cóctel que tú vas a hacer, por lo que vas a dar, por lo que vas a presentar. Entonces quieres que tu invitado responda de esa forma igual, ¿no? Que le dé la importancia a esa invitación. Así es, entonces bueno, es muy importante, jóvenes, tómenlo en cuenta, que tienen que estar bien vestidos cuando vienen a un lugar así. Y no precisamente tienen que venir de traje con corbata, ni como dice René, de etiqueta. O sea, con una ropa muy ligerita, muy bonita, pueden estar perfectamente bien presentables. Muchísimas gracias, René. Y nosotros continuamos aquí en nuestro programa Info 7M. Info 7M.